A través de un comunicado de prensa publicado este miércoles 6 de mayo en horas de la tarde, el banco BBVA se defendió de la denuncia que ronda desde el martes en redes sociales, cuando en un video aparece un profesional de la salud que se observa teniendo dificultades para ingresar en la sucursal de Ciudad Jardín, al sur de Cali. De esta manera, en el comunicado emitido anunciaron que lamentan que a la entrada de la oficina se le haya pedido identificación de pico y cédula a una persona del sector salud, cuando se trata de profesionales que no tienen restricciones de movilidad. Por otro lado, quisieron aclarar que el cliente sí ingresó a la oficina y realizó superaciones sin inconveniente alguno y por lo tanto atendieron adecuadamente sus requerimientos. La institución bancaria además aseguró que el video fue grabado cuando el cliente ya había salido de la oficina. Finalmente, el banco expresó que se tomarán correctivos para que los profesionales de la salud no vuelvan a tener ese tipo de inconvenientes y lamentan mucho el incidente porque son conscientes de la heroica labor que realizan los profesionales de la salud en medio de esta emergencia del COVID-19 que ha afectado sin distingos a todo el país y destaca su compromiso, profesionalismo y dedicación en velar por la salud de los colombianos. Por esa razón, rechazan cualquier tipo de ataque o hecho discriminatorio hacia este o cualquier grupo de la población.